Con sus casi 240 millones de habitantes, Indonesia es un actor central dentro del panorama político y económico del sureste asiático. Esta nación, que por lo demás cuenta con el mayor número de musulmanes en el mundo, tiene por capital la ciudad de Jakarta y por lenguas oficiales el indonesio, el bajaza y el holandés. En este programa, Jorge, hemos tratado siempre desde hace cosa de medio año de ir dejando semillitas que puedan recoger los candidatos a la presidencia de México, para que en materia internacional a veces tan abandonada, tú lo decías al final del segmento anterior, que a veces los periódicos traen media página de lo que ocurre en todo el mundo, pues es muy difícil que la sociedad pueda tener un entendimiento más profundo si eso es todo lo que te ofrecen los medios. Entonces, en este canal, en este programa en específico que hemos tratado de dedicar plenamente al análisis y a la propuesta en materia de política exterior y de entendimiento de las relaciones internacionales del país, creo que hay una cuestión bien importante en cuanto a... Se dice muchas veces que el país está sobrediagnosticado, esa es una frase que se usa mucho aquí en México, pero lo cierto es que en el caso de lo internacional yo creo que no hay un diagnóstico muy fino y por tanto no hay una estrategia deliberada, no está surgiendo una estrategia deliberada de cómo movernos en temas y en regiones. ¿Qué sugerencias nos traerías con la visión que tienes desde Malasia? La primera, recordar con enorme seguridad que tenemos una extraordinaria tradición de política exterior. Tenemos expertos, tenemos profesionistas, tú has sido uno de los más brillantes de las últimas generaciones. La gente la tenemos, el know-how, como se dice ahora, lo tenemos. Tenemos una política exterior, hoy muy correcta, muy al día, vamos a tener aquí al G20, a las máximas poderes del mundo. O sea, nuestro métier, nuestra manera de hacer las cosas está ahí, es bueno. Ahora, afilemos las punterías. O sea, hay DNA. Absolutamente. No tenemos que improvisar, no tenemos que empezar. La tradición de la política exterior de México hasta hoy es muy digna, es reconocido en el mundo. Ahora, afilemos la puntería, como bien acabamos de hacer. Falta agilidad. Así es, porque además, pero instalemos un world room permanente, creemos un cuarto de guerra permanente. Yo parto de la base, Enrique, y lo digo aquí, que la cuarta guerra mundial ya empezó. La tercera fue la guerra fría, que no fue fría, se movieron 100 millones de personas, la ganaron los norteamericanos sin disparar un tiro. No hubo una solo miembro del Partido Comunista Soviético que muriera por defender la URSS. No, nadie defendió la URSS. Ya empezó la cuarta. Todo lo que ves en Egipto, Yemen, no son chispazos. Bueno, nosotros estamos insertos, como todo mundo, como India, como China, en ese periodo bélico, pero bélico, lleno de energía. No sé si me explico. Parte de la diplomacia que tú y yo hemos practicado toda nuestra vida es enfrentar el conflicto. Ese es nuestro trabajo. Tenemos los expertos y detrás de ellos la economía y con ello la cultura y con ello la sociedad, la sociedad, el avance de los derechos de la democracia, etc. Tenemos, nada más que afinemos, es un tema técnico. Por favor, dejen a los diplomáticos hacer su trabajo. Con todo respeto, uno no pretende o presume de que el candidato o candidata al poder político, tema complicadísimo de 110 millones de personas, sea un experto en el mundo. Eso es un error y tú y yo lo sabemos. Los mandatarios no tienen por qué ser expertos en lo que habemos de expertos, como tampoco le vas a pedir al presidente o al gobernador que sea experto en salud, pero que dejen a los expertos trabajar y que los cuestionen y los presionen y los apoyen. Sí tenemos cómo hacerlo. Ese es un gran, gran tema que desgraciadamente no nos va a dar tiempo el día de hoy para cubrirlo en su integridad, pero es qué tipo de liderazgo es el liderazgo moderno. Así es. O sea, cuando se piensa en este es el líder que vamos a elegir, qué características está buscando la sociedad o requiere una nación en un momento determinado. Que tenga el apoyo popular, porque esas son las democracias, que sea honesto y directo y que deje a los profesionales, empezando por su gabinete, trabajar. Sí, básicamente, que sea un director de orquesta, pero que no pretende estar tocando el violín y tocando la guitarra al mismo tiempo. Dirigir ya es en sí una tarea divísima. Claro, claro. Dar una orientación nacional y también imbuir un ánimo nacional. Así es. Es muy importante. Así es. No, hablaba hace poco en un escrito en el periódico de que ahora ya no se le debía llamar de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sino comandante en jefe de la porra nacional. Exactamente, eso está bien. Es para un internacionalista tuyo, yo he sido embajador 25 años, yo no voy a opinar cómo manejar el ejido o de dónde encontrar las fuentes para el agua en el Bajío. Yo, escucho y aprendo, y sé que el señor presidente o la señora presidenta, el que venga, son buenos candidatos, yo lo digo internacionalmente, tenemos buenos candidatos, somos una democracia madura en ese sentido. Vamos bien, pero que cada quien haga su trabajo, ¿me explico? Es muy honroso que tengamos una nueva democracia fuerte en la que finalmente cada mexicano, cada mexicana vota. Si ese hombre o esa mujer tiene el apoyo de su pueblo, es muy fuerte. Pero que deje a los otros, los lideré, como jefe de la porra. Jefe de la porra nacional, de national cheerleader. Y que improvise lo menos posible en eso, que se deje guiar por los que saben. Sí, los grandes gabinetes de gobiernos de la historia han sido configurados a través de mentes brillantes que confluyen alrededor de un proyecto. Pues así es. Y listo. Y que cada quien esté en su lugar. En los regímenes parlamentarios, como tú sabes, el señor ministro o la señora ministra o el jefe del gobierno, lo es porque tiene el apoyo popular. Pero detrás está todo lo que se llama la burocracia en el mejor de los sentidos, la administración pública en posiciones discretas. No se trata de quitarle a los líderes el glamour o la personalidad. Los que el buen general, tú lo sabes, el buen general, el buen obispo y el buen embajador está atrás. Exactamente. Bueno, como atrás estamos ya del tiempo del programa, así es que Jorge, te quiero agradecer muchísimo tu presencia. Ojalá que cada vez que vengas a México en tus diferentes oportunidades aquí al país, desde Malasia, nos hagas el favor de acompañarnos en el programa. Siempre es un tesoro tenerte aquí en tus reflexiones y tu... Gracias. Te agradezco mucho la invitación. Te felicito por lo que estás haciendo y te deseo muy, muy buena suerte que se la vas a tener. Muchísimas gracias. Bueno, amigos de Efecto Mundial, muchísimas gracias por su atención. Confío en que ha sido de interés el programa para ustedes y muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!